La Asociación de Promotores Musicales, APM, denuncia la situación que enfrentan los promotores de conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu, quienes han recibido sanciones de 801 mil euros a pesar de contar con todos los permisos. La APM sostiene que la responsabilidad de la insonorización del recinto recae en los administradores del estadio, no en los promotores. La falta de adaptación acústica está afectando la confianza y posicionamiento de Madrid como capital cultural, generando perjuicios para la industria musical, el turismo y la economía local. La APM reitera su compromiso con la convivencia vecinal y cultural y exhorta al Bernabéu a asumir su responsabilidad.